Si algo he aprendido, es que la literatura es un tesoro y hay que compartirlo. Estar de acuerdo siempre vuelve conformistas a las personas. El libro es uno de mis dos mejores amigos. Paco no prohibía nada, argumentaba, y sus argumentos, la mayor parte de las veces, eran en extremo convincentes. Así que vivíamos en total armonía. Dice el tío Paco cosas maravillosas sobre los libros, y lo apunté exactamente como lo dijo para no olvidarlo nunca. Tabla para el náufrago, escudo para el bueno, yorka para el ruin, paraguas para el sol y la lluvia, capote de torero, ladrillo que hace paredes, que hace casas, que hace ciudades, que hace mundos. El libro es jardín que se puede llevar en el bolsillo, nave espacial que viaja en la mochila, arma para enfrentar las mejores batallas y afrentar a los peores enemigos, semilla de libertad, pañuelo para las lágrimas. El libro es cama mullida y cama de clavos. El libro te obliga a pensar, sonreír, a llorar, a enojarte ante el injusto y aplaudir la venganza de los justos. El libro es comida, techo, asiento, ropa que me arropa, boca que besa mi boca, lugar que contiene al universo. Me miran como si estuviera loco, como si no fuera una persona normal. Será que afortunadamente no lo soy. Intento todos los días cambiar, aunque sea, un poquitín al mundo y, sobre todo, resistiendo ferozmente para que el mundo no me cambie. Uno no es de donde es, sino de donde quiere ser. ¿Por qué somos incapaces de reconocer a los genios? Pregunté. Porque son diferentes. Los seres humanos normales no quieren que otros se salgan del guión. Somos una civilización de ovejitas blancas que nos seguimos unas a otras rumbo al precipicio. Y de vez en cuando surge una ovejita negra, o roja, o rosa, y dice, ¡Ey! No es hacia allí, es hacia el otro lado. Y todas las ovejitas blancas no escuchan, y lo atropellan y maltratan. Era mi biblioteca. Ahora es tuya. Solo tuya. Tengo ganas de llorar y me aguanto. Sé cuánto ama sus libros. ¡Mis libros! Me estaba regalando la imaginación, la pasión, la aventura, los pensamientos de otros. Sus sueños, sus desgracias, sus anhelos. Ahora también son míos. Uno se hace hombre, se hace más humano. Cuando tiene su propia biblioteca, aunque sea un solo libro. Mi diagnóstico joven héroe es muy simple. Tienes una daga clavada en el corazón. Eso que sientes se llama amor, y no tienes remedio. El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Cuando alguien te invita a comer a su casa, de manera franca y abierta, sin compromisos de ningún tipo, solo por el placer de hacerlo, no te está abriendo las puertas de su hogar, sino de su corazón. Decirle a alguien en voz alta y frente a otros un defecto de carácter no físico que tenga, es un experimento malo. El resultado en el 90% de las veces conduce a la catástrofe, o a la pérdida de la amistad. En cambio, decirle en voz baja, amigablemente, con cariño, algún defecto a alguien puede resultar tan solo en la posibilidad del 50% de la pérdida de la amistad, por lo cual, todos habremos ganado, porque el que lo escucha sabe que puede confiar en ti, y que le contarás lo que ves, y tú recibirás a cambio, tal vez, envuelto en papel de regalo, alguno de tus propios defectos. El amor funciona de maneras curiosas e insospechadas. Y humano es el que piensa por sí mismo, el que se enoja ante las injusticias, el que celebra que se salve el niño en la inundación, el que cree firmemente en lo que cree, el que tiene sueños, el que puede enamorarse perdidamente a pesar de no tener ni siquiera todavía 13 años. Gracias. Gracias.